Qué lindo estar juntos. Yo realmente disfruto de verlos, ver sus rostros, ver que están bien, saber que el Señor los cuida, los bendice. Y hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje sencillo por un lado, pero un mensaje necesario por otro. Estuve en la semana cuando hicimos el arreglo de cubrir el lugar del predicador hoy, pensando qué voy a predicar, porque sé que voy a predicar el sábado que viene. Eso sí sé. Pero qué iba a predicar hoy con ustedes. Y se me viene a la imagen alguna de las actividades que estuve con algunos hermanos entrando en los cementerios, dejando allí seres amados. Qué duro, ¿no? Qué momento difícil para el que va, para el que acompaña y para los que están realmente afectados por la pérdida de un ser amado. Con Cacho hace unos meses, cuando recién estrenábamos COVID aquí, cuarentena y demás, acompañábamos un matrimonio que falleció su bebé. Y qué difícil que es esos momentos. Entonces, ¿de qué hablar hoy cuando hay situaciones como esa? En algunos, no en todos, pero creo que todos tenemos el deseo de reencontrarnos con algún amado. Y pensaba en, ¿por qué no hablar sobre la segunda venida de Jesús? ¡Qué promesa! Somos el pueblo adventista, porque creemos en el advenimiento del Mesías. Él prometió venir. Y yo quisiera que me acompañen en Isaías capítulo 35, verso 4, allí en el Antiguo Testamento, para que podamos tener una vislumbre desde donde comienza el anuncio de la segunda venida. Antes que Isaías, ustedes recordarán a Job, cuando allí en el capítulo 19, verso 25, Él asegura a sus oyentes, yo sé que mi Redentor vive. Y algunas versiones pueden llegar a traducir ese Redentor como, yo sé que mi Resucitador vive. Cuando Jesús se manifieste como Resucitador, no serán su primera venida, sino serán la ocasión de su segunda venida. Es por eso que este primer texto, allí en, perfecto, allí en Isaías 35, 4, dice, Decíd a los de corazón apocado, ¿no es cierto? Esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, viene con pago, Dios mismo vendrá, ¿y qué va a hacer? Os salvará. ¿Cuántos de los que estamos aquí, o tal vez hoy estoy hablando a alguien que está en la web, que está sufriendo, que está necesitando experimentar la salvación de la situación actual en la que está viviendo? Pueden ser luchas emocionales, pueden ser luchas relacionales, pueden ser luchas espirituales muy profundas, y que necesita experimentar a un Salvador, porque sólo ha batallado, o con alguna adicción, o con algún problema, y no puede. Es aquí, desde el Antiguo Testamento, en donde Isaías nos dice, Esforzaos, no tengan temor, he aquí vuestro Dios, viene con retribución, Él viene con pago, Dios mismo vendrá, y nos va a liberar de esta experiencia que estamos teniendo. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, el día del Señor, era la segunda venida. El día del Señor estaba asociado con el juicio, con la sentencia. El día del Señor para el hebreo era, para algunos, un día oscuro, porque era oscuro para el impío, que no aceptaba esta verdad. Pero también era un día glorioso para otro grupo, un día gozoso, para aquellos que amaban, y anunciaban, y esperaban la venida del Señor. ¿Saben? Queda claro en el Antiguo Testamento, que era necesario primero la primera venida de Jesús como siervo, para que luego venga como rey. Primero viene a pagar la deuda, para luego venir a cobrar los suyos, a rescatar a los suyos, a buscar a los suyos. ¿Saben? En el Nuevo Testamento, nosotros allí en Lucas capítulo 21, verso 27, nos encontramos con las profecías de la segunda venida de Jesús, pero en este momento, desde la boca, desde las palabras, desde la persona de Cristo. Y él allí, en Lucas 21, 27, dice, Entonces vendrá el Hijo del Hombre. Esta expresión, Hijo del Hombre, siempre ha estado asociado en el Antiguo Testamento con la segunda venida, con la venida del Rey, con la venida de aquel que iba a impartir el pago, la justicia, el rescate. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá a las nubes, con poder y con gran gloria. Una vez que Jesús culmina su misión sacrificándose en la cruz, resucitando victoriosamente el domingo, él queda unos días allí con los discípulos e inmediatamente asciende a los cielos. Y allí, en Hebreos capítulo 1, verso 11, nosotros tenemos esa declaración. El Antiguo Testamento anuncia que Jesús volverá. El mismo Jesús anuncia que Él va a retornar. Ahora los ángeles le recuerdan a los discípulos, los cuales también le dijeron en el verso 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Jesús, anunciada por el Antiguo Testamento, anunciado por el mismo Cristo, anunciado por los ángeles para que nuestra esperanza recobre un nuevo brillo. Es por eso que tantos mensajes, tantos textos, hace que esta creencia nuestra de la segunda venida sea prominente y sea sustentada por medio de la palabra de Dios. Y permítanme leerles un texto bíblico más, Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá, dice el texto, por segunda vez sin relación al pecado, porque esto ya lo resolvió en la primera venida. Ahora viene para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Qué estoy esperando mientras estamos en el tiempo de la espera? Porque yo podría estar esperando otra cosa. Esta mañana vamos a ver la importancia de algunos términos griegos, cómo nos arrojan un poco más luz en este concepto de la segunda venida de Jesús. En segundo lugar, quisiera ver la manera como va a venir Jesús. Todos sabemos, pero qué bueno es repasar esta manera de Jesús y la importancia de la venida de Jesús para nosotros y para Dios. En el Nuevo Testamento se utilizan algunos términos. Fíjense, nosotros tenemos un idioma muy lindo, el español, pero a comparación con el griego, bastante limitado. Y hay términos en el griego que en la traducción no llega a tomarse toda la luz que tiene y arroja ese término. El primero, Lucas capítulo 19, verso 13. Fíjense que el texto dice, negociad entre tanto que regreso. Esta palabra regreso es una palabra, el chomay del griego, ¿no es cierto?, que habla del acto de venir, pero no necesariamente el acto de llegar. O sea, es una expresión de decir, bueno, negocien entre ustedes y yo regreso. Pero dice regreso, no dice que va a llegar. Es como aquel tío cuando yo era chico me decía, yo te voy a ir a visitar. Pero de eso no me decías. No sabías cuándo, no sabías cuándo iba a llegar, cuándo iba a suceder. Hay otro término en Apocalipsis 2.25 que dice, retenedlos hasta que yo venga. Esta expresión, venga allí, ¿no es cierto?, retenedlo, va un paso más allá esta palabra. Y no solamente significa venir, sino también hace hincapié en el hecho de que va a llegar. Mi tío me dice, bueno, Emilio, yo los voy a ir a visitar el fin de semana que viene. Entonces ya hay momento de llegada. Es esa luz que nos arroja este otro término. Fíjense y acompáñenme en Santiago 5.8. Allí nosotros tenemos, la venida del Señor se acerca. Palucía, ¿no es cierto?, del término hebreo allí. Es el acto de venir, de llegar. Pero no solamente eso, sino es el acto también de la presencia personal efectiva de la persona. Yo te voy a visitar el fin de semana, el sábado a las 8. Ya un poco más concreto. Ya implica que la persona va a estar presente. No es que nos vamos a encontrar por Zoom. No, no. No es que es una videollamada. No, no. Va a ser presencial. Lucas capítulo 12, y vamos a ver Lucas, cuán rico que es en usar distintos términos para darle distinta nutrición al concepto de la segunda venida de Jesús. Él dice, aguardan a que su Señor regrese de la boda. Esta palabra, aguardan, ¿no es cierto?, analoido, indica una partida para volver. Jesús se fue al cielo. Pero ese término significa que Él se fue, pero para volver. No es que solamente se fue. Entonces, nosotros aguardamos a que su Señor regrese de la boda. Él se va para regresar. Lucas capítulo 19, 12. Hay otro término aquí que se llama hipostrefo, para recibir su reino, un reino y volver. Que comunica la idea de volver de un viaje. Jesús se va a un viaje, pero Él va a volver. Jesús hace esto hipotrefo, Él va para volver. Juan 14 dice que Él se iba, ¿qué? A preparar mansiones. ¿Y cuando termina? Vuelve. Ese es el concepto que tenemos en la segunda venida de Jesús. El siguiente término está en Lucas 17, 30, Apocalipto. Esto hace un hincapié en aparecer con la idea de rebelarse. Y fíjense, dice el texto de Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando venga Jesús, Él se va a rebelar tal cual es. No solamente se va a manifestar. Él viene sin velos. Él viene como rey. Es por eso que su resplandor a un grupo matará. Es por eso que su voz a un grupo destruirá. Y es por eso que su misma voz a otro grupo dirá, resucitados, resucitados. Se va a rebelar. En segunda tesalonicense el apóstol Pablo usa otro término en el capítulo 1, verso 9. Prosopón, dice de la presencia, del prosopón del Señor. La presencia efectiva del que viene. Y no solamente eso, sino que da hincapié a que todos vamos a estar en su faz. Frente a su presencia. Cuando Jesús viene. Todos. Veremos. Apocalipsis 1, 7, después vamos a leer. El otro término es, que usa el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 14, epifanía. ¿No es cierto? Recalca la gloria que acompaña al Salvador cuando Él venga. La aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca. No es que aparecerá como nosotros, sino que va a ser una epifanía. Como aquella teofanía cuando se presentó con el azar sardiente. Cuando se presente Dios, se va a presentar con su carácter, con su persona, con su gloria. Con la manifestación que lo acompaña, con la gloria que lo acompaña como Dios. Es interesante el siguiente término que usa Pedro en 1 Pedro 5, 4. Él dice, cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Esta expresión aparezca. Efistemi no es un término que no solamente hace hincapié en la idea de que está cercano, sino que en particular es súbita su venida. Es inminente la venida. Estoy llegando, en otras expresiones. Y vengan de repente sobre vosotros aquel día, dice Lucas 21, la sorpresa de la venida del Señor. ¿De qué manera vendrá Jesús? Bueno, cuando Jesús resucita, Él inaugura un nuevo periodo en la era de los hijos de Dios. Con la resurrección de Jesús se inician los posteriores días. Por eso dice este texto, ¿no es cierto? Y en los posteriores días, Dios dice, muere Jesús, resucita Jesús, termina la etapa de la redención. Y a partir de allí, nosotros como hijos de Dios, caminamos hacia la Canaán celestial. No hay otra cosa para nosotros. Nosotros tenemos que caminar hacia Jerusalén, mi amado hogar. El fin se acerca porque Jesús puso en marcha el último periodo de la historia de la humanidad. La vida del cristiano hoy es un viaje. Ese viaje como destino tiene la eternidad. Perdemos, nos despedimos de otros, pero todos nos vamos a reencontrar en un punto del viaje, para entrar a otra nueva era. En buenas palabras, ¿no es cierto? Una nueva etapa. Una nueva vida. Un cielo nuevo. Y una nueva tierra. Fíjense, el apóstol Pedro dice, en el capítulo 3 del versículo 9, en esa segunda carta, el Señor no retarda su promesa. No, no, no. Aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos hay de esas personas que todavía amamos, que todavía queremos, pero no han procedido al arrepentimiento? El Evangelio no ha hecho el trabajo todavía en sus corazones. Sus corazones no se han quebrado ante la roca que es Cristo Jesús. ¿Saben? Nosotros podemos esperar la segunda venida de Jesús con alegría, con confianza, para ser admitidos en la Canaán celestial. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? Bueno, Jesús, en Marcos 16.9 está el incidente cuando Tomás dudaba de que si Jesús era Jesús o era un espíritu y tocó las llagas de Jesús y descubrió que Jesús tenía cuerpo como antes de su muerte y después de la resurrección. Tomás toca al Cristo resucitado, tiene cuerpo, estaba palpando al humano con las heridas del Salvador. Los ángeles le dijeron en Hechos capítulo 1, verso 3, luego de estar 40 días con Cristo, en el verso 11 le dice, como le han ni visto ir, Él volverá. Jesús va a venir de forma personal, como Él se fue, Él volverá. Como Él estuvo esos 40 días resucitado, de ese modo Él está hoy en el cielo y de esa misma manera Él vendrá. Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo lo verá. Su segunda venida va a ser visible, va a ser audible. Y yo pienso en los ciegos, yo pienso en los sordos. Van a ver, van a oír. Lucas 21, del verso 25 al 27, dice que va a venir acompañado por señales cósmicas, cósmicas, terribles. Va a ser imposible no darnos cuenta que Jesús viene. Tercer lugar, dice que Jesús vendrá de manera gloriosa, de manera triunfante. Segunda, Tesalonicenses 1.7 dice que va a venir acompañado por los ángeles. Me decía un hermano en la iglesia anterior, entonces el cielo va a quedar vacío y probablemente muy vacío. Fíjense el interés que tiene el cielo por vos, que en ese momento de rescate, todos vienen. Apóstol Pablo, en 1 Corintios 15.25, dice que Él vendrá victorioso sobre sus enemigos. En la primera carta a Timoteo 1.1 dice, abracen esta esperanza como la bienaventurada esperanza, cuando esto mortal sea vestido de la inmortalidad. También nos advierte que su segunda venida va a ser cataclísmica. Daniel 2.44 dice que va a ser tomada una piedra, cortada desde el monte, no por mano a mano, y reducirá todo este mundo en trizas, en polvo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3.10, nos dice que va a haber grandes estruendos, que la tierra será quebrada, que habrá terremotos. Y Apocalipsis 21.1 está la mayor promesa. Dice, yo Juan vi, ¿qué cosa? Un nuevo cielo, una nueva tierra. Dios va a crear un nuevo cielo. Dios va a crear una nueva tierra. ¿Saben Jesús en Mateos 24, verso 42 al 44? Él nos advierte que su venida va a ser repentina, como ladrón en la noche. Jesús usó varias metáforas para advertirnos a sus discípulos de esta realidad. En Mateos 25.1 al 13 está la metáfora del esposo y las diez vírgenes. Algunas se durmieron, algunas no se prepararon y no pudieron entrar porque el maestro le dijo, apartados, yo no os conozco hacedores de maldad. Usó la figura del diluvio y el mundo antediluviano en Mateos 24, 34 y 39. Será como los tiempos de Noé. La maldad del hombre aumentará. Y Pablo en Primera Tesalonicense 5.3 dice que en ese momento el mundo tendrá dolores de parto. ¿Por qué es importante la segunda venida de Jesús? Bueno, el triunfo final de Dios es una necesidad en la teología. ¿Saben? Nosotros estamos en una tensión donde el diablo acusa a Dios, donde el mal está atacando al bien, donde innecesariamente apareció el mal y arruinó este planeta. Hay una tensión en saber quién tiene la verdad en todo el universo. Y el triunfo de Dios va a liberarnos de esa tensión. Jesús viene para terminar la obra de redención. Él resucitó y en la resurrección Él puso el sello de garantía de que Él viene a resucitarnos, de que Él tiene el poder. Él resucitó a otros. Él fue resucitado también. Siete grandes propósitos. Permítanme terminar con con estos siete propósitos. primero, Jesús viene para juntar a los escogidos. Todos sus hijos en torno a este planeta, vivos y muertos. Nos viene a reunir como la gallina levanta las alas para recibir a los polluelos. Viene a resucitar a los muertos en Cristo. Viene a transformar y a recibir a todos los santos. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, que nosotros seremos elevados para recibir el toque de transformación. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntos recibiremos al Señor en el aire. Dios viene para destruir a los poderes malignos y a los impíos. Yo vi a la bestia y a su imagen, ¿no es cierto? Dice Apocalipsis. Cómo Dios trae el castigo sobre Satanás. Dios viene, Jesús viene para vindivicar el carácter de Dios. Era necesario que esta tensión se resuelva. Viene a restaurar la tierra. Permítanme abrir con ustedes Romanos capítulo 8, verso 19. Fíjense cómo sufre, dice el apóstol Pablo, no solamente el hombre, sino quién le acompaña al hombre en este convivir diario. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice el verso 19, Romanos 8. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma está liberada, será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otro lugar, el apóstol Pablo hace alguna expresión de que como que la naturaleza está dando gemidos de dolor. Porque el ser humano no solamente se ha corrompido, sino ha corrompido todo. Finalmente, Dios viene a restablecer la comunión mía con la de él. En Colosenses 5.19.20 dice que Él viene a reconciliar a todos por medio de Jesucristo. Jesucristo viene a reconciliar el mundo con Dios. ¿Saben? Jesús viene. Viene en persona. Viene en gloria. Viene en majestad. Viene a irrumpir el día a día de este mundo y en breve, de manera súbita, de manera inminente, viene a buscarnos. Si Jesús puede venir hoy. Si Jesús puede venir esta semana. ¿Puede? Puede. Si yo vivo consciente de la inminencia de la venida de Jesús, ¿qué debo dejar en mi vida? ¿Estás pensando? ¿Qué debo continuar haciendo en mi vida? ¿Lo estás identificando? ¿Qué debo comenzar a hacer que no vengo haciendo o vengo postergando? Porque Jesús viene. ¿Estoy viviendo consciente de su pronta aparición? ¿O el enemigo o el enemigo ha logrado distraerme con bendiciones en este mundo? Tal vez Dios me da bendiciones, pero puede ser la bendición hasta una trampa del diablo para que yo haga planes para vivir aquí y me olvide de vivir allá. Si fuese ahora su venida, hoy, ahora, termino el sermón, no me deja terminar el sermón, viene Jesús. ¿Cómo me sorprende el Señor? ¿Dormido? ¿Perdido? ¿Distraído? ¿Trabajando? ¿Hablando de mi experiencia de vida con Dios a otros? ¿Saben? Jesús viene. Estamos advertidos ya hace muchos años y yo quisiera invitarte a que podamos pensar en vivir cada día como que Jesús viniese hoy. Cada día vivir y anhelar ser salvos, cada día buscarlo en su palabra, quebrarnos ante Él, pedirle perdón por lo que somos hemos hecho y comprometernos con la misión de salvar a otros. nosotros como pueblo de Dios solamente nosotros tenemos la tarea de predicar a otros. Una vida que vive con el Dios amante que pronto vendrá afectará la vida de otro que vive sin Dios y necesita de ese Dios amante. quiere a Dios que nos ayude a vivir cada día sabiendo que Él puede venir puede sorprendernos en cualquier momento. Vamos a tener una palabra de oración luego vamos a cantar el himno y Sergio va a tener la oración final. Amante Padre gracias una vez más por tu palabra tu segunda venida es una gran verdad que no debiéramos tomarlo con liviandad. Ayúdanos Padre a no perder la conciencia cada momento cada día de tu inminencia de la pronta aparición de Jesús para rescatar a los suyos Padre esta mañana los que estamos juntos aquí y los que nos ven en la web queremos decirte que queremos ser parte de aquellos hijos tuyos que vendrás a buscar anhelamos la salvación queremos heredar las mansiones celestiales queremos vivir la vida eterna para la cual tú nos has creado no permitas que el enemigo nos distraiga nos desenfoque y finalmente nos haga dormir en la espera que mientras esperamos tu retorno podamos reconocer tu pronta venida y podamos ser usados por ti para que otros también puedan prepararse y entrar en las mansiones celestiales rogamos esto sin merecerlo en el nombre de Jesús Amén